¡Auxilio! 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 ¡Ayúdeme! ¡Llega Auxilio! ¿Cómo se llama el policía? Que último a... Hermógenes Ruiz López Acosta. Cuando estaba en el cuarto de calor me hizo dos disparos. Milagrosamente no fui yo la víctima. Él le dijo textualmente que dejara su vaina, coño. Que él sabía muy bien que salen las órdenes. Comandante, lo que me tiene es chivo. Es que todo se le pega a los más chiquitos. ¿Tú pudiste notar si él tenía un arma de fuego? No, no le vi nada. Esa pregunta puede usted hacerse al encargado de la patrulla. Que una persona tenga una 45... Una 45... entre la camisa y el pantalón y no se nota. ¡Soy Mirna Santos! ¡No estamos poniendo resistencia! ¿Cuántas heridas percibió su esposo? A mí recibió seis balazos. Yo sí pude constatar que él solamente hizo un disparo. En la funeraria lo revisamos. Él tenía cinco alrededor de la cabeza y uno bien profundo en la nota. Yo le vocie. Acompáñenme al destacamento. Acompáñenme al escuadrón anti homicidio. Porque yo tengo que bajar, hacer una llamada. Usted es la parte civil aquí. ¡No! 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 Gracias por ver el video.